¿Qué te puedo decir? Grupo Firme es un fenómeno, hermano. O sea, Grupo Firme son unos chavos que vienen, que yo desde el día uno que los vi, porque yo me tocó verlos en el año 2019, en una presentación que tuvieron allá en California, me tocó saludarlos, que de hecho yo no los había ubicado todavía. Un amigo mío, para descanse, que se fue ahora con esto del COVID, un amigo mío me llevó, me dijo, vente, vamos a ver, va a tocar Grupo Firme. ¿Quieres son eso? Le dije yo, vente, está chingón, vente, vamos. Pues total, ahí llegamos, hay un lugar ahí en California. Y ya me metí y todo bien. Yo había tocado una semana antes, cuando veo que empezó a llegar mucha gente y aparte era un día martes, entre semana, y empezó a llegar mucha gente y de repente, ¡ah, caramba! ¿Quiénes son estos morros? Ya me empecé a ver en el, pues estaba lleno, cabrón. Desde por sí el lugar estaba clientado, pero estaba lleno, lleno. Pues entonces, dije yo, ¿quiénes son estos morros? Y empecé a fijarme y dije, Grupo Firme. Ya vi las canciones, el amor no fue pa' mí, la chingada, todo el relajo que cargaban, cabrón. Entonces yo dije, estos morros tan pesados, dije. Total, eh, ya llegaron los de Grupo Firme. ¿A poco sí? Vamos a saludarlos, ¿sabes? Agarré la botellona yo al modo mío, pues. No, ni se te da, ni se. ¿Qué hubo, le cabrón? Y le dije yo, ja, ja. Y ya, ¿qué onda, ya? Y le dije, no. Ahí empecé una camaradería muy especial porque existió una admiración mutua, hermano. Para mi sorpresa, al día siguiente nos fuimos a comer unos marisquitos y nos fuimos allá a echar la platicada con los muchachos. Y mi compadre Edwin, que le mando un saludo muy especial a mi compadre Edwin Cas, me dice, oye, compadre, este, fíjate que te voy a decir algo, me dice en ese entonces. Te voy a decir algo. Una vez tú tocaste en Las Pulgas en Tijuana y yo tengo aquí un video grabado donde tú cantaste una canción conmigo, mi amigo. ¿A poco sí? Le dije, sí, mi amigo, tú estabas con Recodón. A ver, ya me enseñó el video y todo, y sí estábamos cantando una rola, cabrón. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y qué sientes ahorita, por ejemplo? O sea, hey, a mí me da un chingo de alegría, a mí me da mucho, mucho gusto. Yo realmente lo quiero mucho, me compadre Edwin, me da mucho gusto el éxito que han tenido con Grupo Firme porque yo ya los veía venir, güey. O sea, ese era un boom que ya venía, ya venía a venir, ¿sí me explico? Yo estoy muy agradecido que los muchachos me han tenido mucho cariño y sobre todo mucho respeto también porque de la misma forma yo los he tratado desde el día uno. Porque a mí me gusta así, a mí me gusta ser transparente, ser como soy y a mí me da muchísimo gusto el éxito que ellos tienen y me siento parte de ese éxito porque en realidad me da gusto ser de los primeros que pudo sembrar con ellos, ¿no? Entonces, es algo que me hace sentir muy bien y pues aparte, carnal, pues entre camaradas, qué mejor, qué gusto te da que a tu carnal, a tu hermano, a tus amigos les vaya bien.